Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. En este episodio les traemos un reportaje sobre la migración de mujeres nicaragüenses a España, que se ha convertido en el tercer principal destino de los nicas migrantes después de Costa Rica y Estados Unidos. El flujo migratorio hacia ese país europeo empezó a mediados de la década del 2000. Mujeres jóvenes y madres de familia viajaban desde municipios pobres y alejados del país en busca de trabajos domésticos y de cuido para mandar remesas a sus familiares. Álvaro Navarro viajó a Totogalpa, Somoto y San Lucas y presentó esta historia en septiembre de 2013 en el programa Esta Semana. Argeris tiene tres años y reciente la ausencia de su madre. También es la que menos entiende por qué no está a su lado. Su abuela y su hermana Milena, de 14 años, hacen lo posible por llenar el vacío. Se ha cambiado un poquito porque usted sabe que no es con la misma persona que hemos criado todo el tiempo, entonces hay que acostumbrarnos. Milena ayuda a su abuela en un pequeño taller de piñatas. Con su ingenuidad infantil, Argeris no puede disimular la nostalgia. Hace cuatro meses, María Teresa dejó su vida en el municipio de San Lucas, departamento de Madrid, para viajar a San Sebastián. En esta ciudad del País Vasco en España, esperaba encontrar un trabajo que le permitiera ahorrar dinero y construir un hogar para sus hijas. Ella dice, tal vez allá yo puedo, si Dios me ayuda, dice, ganar para terminarla. Porque ella desde hace más de un año tenía esa idea, ¿verdad? Pero no se tanteaba. Y aquí porque no hallaba, pues, trabajo. ¿Qué te dijo tu mami cuando se fue? Esa es la promesa de centenares de madres, hermanas, hijas y esposas que todos los días salen de San Lucas y otros municipios de las Segovias a buscar mejores horizontes en el viejo continente. Y ha habido bastantes, bastantes ahí, de las comunidades también. Porque aquí no hay, pues, de qué, dónde trabajar. 9.83. Azucena López vive en el sector 23 de Somoto. Es maestra titulada y técnica en sistemas, pero los bajos salarios y los apuros económicos de su familia la obligaron a emigrar hacia España en dos ocasiones. Regresó por la presión emocional de sus hijas pequeñas. Eso me hizo regresarme, ¿verdad? El distanciamiento también, que yo no estaba acostumbrada a andar lejos de mi país y mucho peor de mi ciudad, pues. Entonces eso a uno lo ata a venirse de regreso. Pero el fantasma de la migración sigue desmembrando a su familia. Hace tres meses viajó mi hija, ¿verdad? Por motivos de problemas económicos que tenemos para un niño que presenta problemas de salud. Nació con una malformación congénita, donde hubo que cortarle su piecito porque no había otra forma de salvarle su pie, ¿verdad? Y eso pues nos acarrió muchos gastos. Así le tocó el turno a Maciel, la madre de Diego. El niño tuvo que adaptarse a vivir con su abuela en Somoto. La prótesis que usa para caminar cuesta 2.500 dólares al año. A su madre le resulta imposible costearla con el salario mínimo de Nicaragua, estimado en 135 dólares al mes. A veces porque uno dice, me voy a ir porque quiero mejorar mi situación económica, mi hogar, mi casa. Las mujeres en su mayoría han viajado a España en busca de mejorar sus condiciones de vida, de sus hijos, poderlos ayudar en su formación profesional, quizás construir sus casas, tener alguna alternativa laboral que les permita salir un poco de la pobreza. Lo primero, sacar adelante a mis hijos y terminarles de construir su casa, porque prácticamente todo lo que uno hace cuando uno es madre, es pensar en el futuro de sus hijos. Se calcula que en la última década unos 50.000 nicaragüenses migraron hacia España. Más del 80% son mujeres. Uy, si aquí casa por casa se han ido. A España, sí. Por los trabajos que hay allá, pues para hombres no hay. Por lo menos aquí en esta casa que ando yo, aquí está un montón de familias que se han ido para España. A un principio se sufre demasiado, demasiado peor cuando uno tiene hijos y ha dejado los hijos, los padres. Pero que ni modo, si se quiere lograr algo, aguantarse de otro, pues, porque se sacrifica a otra parte de la familia. La vez pasada la gente decía que Togalpa se estaba convirtiendo en la ciudad de los hombres solos, porque la mayor parte de mujeres había migrado y permanecían demasiado tiempo. Los hombres quedan solos con los niños. Porque España no es un país que ofrezca alternativas laborales a los hombres. Entonces, casi siempre son las mujeres las que tienen que emigrar. Así, la migración hacia España adquirió rostro de mujer. Los hombres quedaron atrás, al mando de la casa y los hijos. Quedamos haciendo el papel de mujer también, de, usted sabe, de criar a los chavos, porque ellos estaban pequeños. Mi hijo, el menor, quedó de, ¿cuánto? De 10 años. Mi hija tenía 16, 15 años. Ella tiene 18. Y he fregado, pues, esta situación de decir o asumir el rol de papá y mamá. Es un reto que hay que tomar debido a la situación que se presenta, ¿va? En la economía de la familia. Entonces, alguien tiene que hacer algo y, en este caso, como la oportunidad se presenta más para las mujeres, entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Pues, hay que correr ese riesgo, porque también es de riesgo esto. Brenda Arce es una joven nicaragüense graduada en bioanálisis clínico. Ante la falta de oportunidades en el país, la migración a España se le presentó como la única alternativa. Me desesperé. En realidad fue un acto de desesperación de decir, aquí no hago nada, se me está pasando el tiempo, voy a llegar a tantos años. Voy a pensar en algún momento en tener familia y luego no voy a tener cómo sobrevivir. Arce es originaria del municipio de Cinco Pinos, al norte de Chinandega. Yo estoy en Zaragoza. Aquí en Zaragoza están la mayoría de chinandeganos, porque me imagino que así como yo le pedí ayuda a un familiar, otros le piden ayuda así o entre amistades y eso. En San Sebastián, pues, tengo entendido que está la mayoría de gente del norte. Tiene que haber muchísimo el hecho de que en muchos de esos municipios existió lo que se llamó el fenómeno de hermanamiento de ciudad a ciudad. Y en esos hermanamientos se abrieron vínculos personales, se abrieron vínculos dentro de la comunidad. Hubo muchos proyectos que se ejecutaron en esos territorios, entonces la gente estableció contacto. Para cubrir los costos del viaje, las migrantes deben pasar por un sacrificio extraordinario. Tuve que dejar mi casa empeñada, ¿verdad? Hay que ver que prácticamente uno va a España a ganar para pagar el préstamo que lleva de los prestamistas y los que prestan el dinero, pues. Le pagan 3 mil dólares y viene pagando casi 6 mil y pico. Así se van, siempre se van endeudadas. Así se fueron las mías. Y algunas veces la cosa se vuelve todavía más cruda cuando al llegar a España son devueltas. Y su situación de pobreza se les agudiza. En algunas ocasiones mujeres que han tenido que perder su bien, que es su casa. Las que logran llegar y quedarse enfrentan sus propias dificultades. Ya después uno es ilegal, pues. Así se quedó usted también. Así me quedé yo ilegal trabajando. Entonces, los contratos allá se los hacen de acuerdo a cuando ya uno tiene tres años. Las migrantes le devuelven a Nicaragua los recursos que el país no puede brindarles a ellas. Según los registros del Banco Central, el año pasado unas 14 mil personas radicadas en España enviaron cerca de 58 millones de dólares en concepto de remesas. Las remesas originadas en España participan con el 6% en el total de las remesas de casi 1.015 millones de dólares registradas en 2012. Pero la crisis española ya está afectando a los migrantes. En el primer trimestre del 2013 entraron al país casi 2 millones de dólares menos que durante el mismo periodo del año pasado. El endurecimiento de los controles migratorios y la crisis que sumerge a España en un desempleo superior al 26% ha cambiado el panorama. Que las familias empiecen a hacer proyecciones, no con el dinero que no ha llegado, sino que con el dinero que ya tienen, empiecen a hacer reducciones para que cuando no venga dinero, ellos tengan de que vivir. Porque no puedes hacer un cálculo que 300 dólares o 400 dólares o 800 dólares, como hacen algunos envíos, te los van a enviar en diciembre. Por lo menos habría que meditar en el mejoramiento de su vivienda o en la compra de otros activos fijos que permitan mejorar el nivel de bienestar, las condiciones de vida de esa población que goza del recibo de las remesas. Los migrantes que buscan regularizar su situación migratoria en España no reciben la ayuda que necesitan de parte del Estado de Nicaragua. Porque el consulado nos queda hasta en la capital, hasta Madrid. Tenemos que viajar cuatro horas y a veces, bueno, somos personas que trabajamos internas y si nos dan permiso serán dos, tres horas. Pero solo para viajar ahí son cuatro horas, o sea que son cuatro y cuatro, ocho horas. O sea, perder un día de trabajo por completo. Hay que ver este tema como un asunto de ejercicio de derechos de la población migrante. No solamente el tema de que tiene derecho a tener su cédula porque es nicaragüense, sino porque si no tiene esos documentos, le van a pagar mal, van a hacer lo que quieran con él. No va a poder hacer un contrato laboral, no va a poder tener residencia. Es decir, un problema de en qué calidad está migrando. Juliana Torres y Octavio López tienen cuatro hijas en España. Se fueron con la misión de convertir la casa de adobe de su familia en una vivienda digna para sus padres. La nueva casa tiene dos plantas y cuenta con 13 habitaciones. Solo era una pieza aquí, los cuartitos que dormíamos y este corredorcito que nos servía siempre de sala. Por eso el sentido de ellas no quisieron que borráramos este corredor, ¿verdad? Porque aquí nos reuníamos todos para Navidad. Aquí era donde hacíamos las cenas, las alegrillitas y los cuartitos que dormíamos, pero eran de tierra. Cuando llovía se mojaba muchísimo. Lo que se ha gastado ahorita, porque yo llevo la constabilidad en facturas, son como un millón setecientos mil pesos. Usted va a encontrar edificios, construcciones de estilo europeo, español, y unas casas preciosas que las mujeres han construido. A grosso modo nosotros tenemos, ¿verdad? Desde el área de servicios municipales, donde vemos la parte que damos los permisos de construcción, ¿verdad? Para viviendas o para comercio, sí tenemos alrededor de unas 500 familias, pues. En muchos casos, el bienestar material se consigue a costa de la desintegración familiar. Los niños es posible que anden con dinero en la mano, en la bolsa, anden con celulares caros, pero la parte afectiva se ha perdido. Y después vienen los embarazos, otras cosas también, que la droga, todo eso tiene que ver mucho con la inmigración aquí en Somoto. Las mamás o los papás que están fuera del país tratan de compensar su falta con la remesa. Es decir, no estoy yo, pero te mando para una computadora, te mando para el mejor teléfono. Entonces, eso ha traído una pérdida de autoridad en el resto de la familia. Entonces, los tutores no tienen autoridad. Y eso, obviamente, genera problemas de conducta que luego se van volviendo cada vez más grandes. Lo que ocurre cuando existen las siguientes condiciones. Uno, que la madre o el padre que salió no habló claro con el niño, no le explicó qué era lo que iba a ocurrir. Segundo, cuando la persona que fue dejada como encargada no se le cede la autoridad suficiente por parte del padre o madre que se va, para que ejerza el control y la autoridad ante el niño. Los nicaragüenses dispersos por el mundo no pierden la esperanza de que pronto estarán de regreso. No sé, yo creo que voy a poner un puesto de fritanga allá o lo que sea, pero regresará a ser mi vida en Nicaragua. En San Lucas, Milena cierra su jornada con un deseo que estremece. Que le vaya bien en su trabajo y creo que el día que venga va a ser el día más feliz de mi vida. 57 mil nicaragüenses viven hoy en España de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de ese país. La mayoría, más de 40 mil, son mujeres. Tras la represión estatal de las protestas ciudadanas de abril de 2018, empezaron a llegar más hombres. A partir de julio de 2018, viajaron a ese país más de 25 mil nicaragüenses, escapando de la persecución política del actual gobierno y de la crisis política, económica y social. De ellos, casi 6 mil han solicitado asilo, siendo Nicaragua el cuarto país con mayor número de solicitudes en España. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Gracias.